Se cumplen 18 años del atentado del 11M y San Sebastián de los Reyes ha celebrado un minuto de silencio en homenaje y recuerdo a las víctimas de los ataques terroristas que sufrió Madrid aquel fatídico día de marzo de 2004, una fecha que dio pie a la celebración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Y ningún emplazamiento mejor para celebrar un sencillo y emotivo acto institucional que la glorieta de Maimónides de nuestra ciudad, en la que en defensa de la paz, la democracia y la libertad, los portavoces de los grupos políticos municipales han leído un manifiesto. En el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, nos sumamos a este homenaje con este pequeño acto institucional en recuerdo y en homenaje a todas las víctimas del terrorismo. El acto ha finalizado con la interpretación de un adagio a cargo de una de las profesoras de la Escuela Municipal de Música y con el depósito de una corona de flores como símbolo de memoria, dignidad y justicia.